¡Suscríbete al canal! 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 clases, me tuvieron, ahora tengo igual espaldas en clase, en la universidad y y no fui a después de clases fui otra vez al bienestar universitario a ver como que que medidas van a tomar, como porque mi miedo es como que no hoy, como que ok, full, o mi carro, no como que me preocupa, pero no es mi preocupación principal mi preocupación principal es que yo esté caminando en un pasillo y venga esta mardita loca a volárseme encima porque ese día a ella se le ocurrió que ese parqueo era de ella pues llegó su marido a decir que déjame prender talud a decir de que no, que ustedes no saben quién soy yo, que si yo cuánto que déjame ver qué fue lo que pasó aquí, bla, bla y vino y movió el carro y estaba de que eso no se va a quedar así y eso se va a que si yo qué, y bla, bla, bla y esto va a llegar a los últimos extremos que si yo cuánto y entonces cuando la seguridad le explicaron al maridito de la tipita lo que pasó, el hecho para traer el de que full pues, en verdad o sea, porque es que ella no me agredió a mí nada más ella agredió a dos seguridad más entonces el problema ya en la universidad no era de que por mí era de que ni por el que era de que porque ella le voló arriba iba casi a los seguridad y por si ella ve dos bolas arriba no es tú literalmente volar de arriba como un león sino ya tú estás arriba del espacio personal de una gente ya tú le estás volando arriba cariño y más si tú no lo conoces en verdad, mira yo soy una persona súper como que yo no me aguanto nada y yo soy así yo me altero demasiado cuando ella me estaba gritando y bailando como que vieja, pero cálmate qué sé yo cuánto y después yo estaba di que en verdad yo no estoy logrando nada gritándole y yo hice así dije, miren señores yo, o sea como que eso fue Dios que puso eso di que adentro de mí porque yo yo me quedé así di que mansa que eso tú no lo vas a ver nunca en mí nunca y yo hice así mira y me quedé así di que y me lo cogí a Chelsea y yo dije yes I have a story time thank you for being a crazy bitch in my life if I need more like that please come because I need videos y y no esa fue la historia de hoy